Hoy, como es el día del chiste internacional, un chistecito. Yo no chistecito, antes de las llamadas. Este señor que lleva a su mujer al hospital para hacer un chequeo general, entonces el doctor le puede chequear a su esposa, se le acerca al hombre y lo jala a parte. Caballero, debo decirle algo. Dígame, doctor, yo no veo muy bien a su mujer. Y él le dice, yo tampoco, doctor, pues usted sabe que yo voy a ir con los muchachos y sabe cocinar, entonces imagínese cómo hacer. A propósito del día internacional del chiste, un saludo para Wilson. Y se divertirán, pam, pam, pam. Vamos a abrir las líneas para conocer tu opinión. ¿Votarías tú por Santiago Matías, Aquiles Correa o Bolívar Valera? Sí o no. 809-368-0941 Hola, ¿estás ahí? Sí, buenas. Ajá, sí. Muy buenas tardes. Hola. Hola, María. Hola, mi amor. Hola, César. Bienvenido. Yo te gusto. Vímonos, César, mi hermano. Gracias. ¿Todo bien, mi cielo? César, ¿tú votarías por estos muchachos? Por el boli, sí. Por el boli votarías. Qué bello. Ok, pues muchas gracias por tu opinión, mi amor. Te enviamos un beso enorme. 809-368-0941 Y nuestra línea internacional es la 833-368-0941 Queremos hacer como una dinamiquilla, así breve, ¿no? Tomando unas cuantas llamadas para saber tu opinión. Están candidateándose a una diputación. Los jóvenes Aquiles Correa. Ay, cuando Aquiles sepa que le dije joven. El joven señor Aquiles Correa, Bolívar Valera, el boli, y Santiago Matías Alofoker. ¿Usted daría su voto para alguno de ellos? Buenas tardes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gracias por ese estrellón del teléfono. ¿Sí o no? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, amor. Corazón, yo votaría por ellos de la única forma que ellos se muden para Envivienda, para que ellos vean lo que está pasando por aquí. Dime qué está pasando en Envivienda. Voy a candidatearme por esa zona. La basura, los hoyos. Ay, sí, eso es horrible. Ahora están, gracias a Dios, están poniendo los parques más bonitos, pero si uno de ellos se muda para la zona este, yo votaría por uno de ellos. Sí, sí. Y fuera síndico. Gracias, mi amor. Sí, pero eso le correspondería al boli. Sí, al boli. Correcto. Claro, le correspondería a Bolívar, eso es así. Esa es... Digo, boli toda su vida, por lo que la chica decía, de que se deberían de mudar, boli toda su vida vivió en la zona oriental. Sí. Tal vez que hace cinco años para acá. Tres años. No cinco años. No, menos, menos. Menos. Puede ser tres años, sí. Es que se mudó a este lado, pero él sí está consciente. Claro. Por algo se está candidateando por esa zona. Exactamente. Ocho cero nueve tres seis ocho cero nueve cuatro uno. Ya llevamos dos a favor de Bolívar Valera. Vamos a recibir dos llamadas más para concluir con esta encuesta. Tú te imaginas ellos tres en la Cámara de Diputados peleando. Eso sería... Eje, pico. El olio es sacado con su colbata y aquí le corre una esquina. No me hable nada, que yo soy lo tuyo. Qué belleza. Qué belleza. Que lo foca en chacleta en una esquina. Ay, ay, ay. Qué bello. Parcando la diferencia. No, no, no. Yo te voy a decir algo. Yo entiendo lo que él quiere hacer. Él quiere como ser más del pueblo, pero yo creo como que hay unos códigos de venta. No, no, no todo el pueblo anda en chacleta. No, exacto. Ya hay lugares, ya hay lugares. Claro, de hecho, eso es lo que yo entiendo. Mira, y te digo una cosa. Lo que iba a decir ahorita antes de tomar esas llamadas es que tuvimos la oportunidad de reunirnos con el señor presidente, Danilo Medina, y estuvieron estos chicos. Estuvo a los Fokers, estuvo Boli, estuvo Correa. Hubo un grupito del cual yo fui invitada. Habíamos tres mujeres nada más, recuerdo. Estaba Agua, Anda Sánchez, Elaine Félix y yo. Y la verdad que fue bien interesante ese conversatorio tan franco que tuvimos con el señor presidente, donde yo entendí, y fue una de las cosas que comenté, que si nosotros fuéramos parte y nos involucráramos, en vez de estar señalando al gobierno por los problemas que tenemos como sociedad, yo creo que fuera otra cosa, porque el tema es que es más fácil decir que lo resuelve el gobierno, pero como ciudadano que tú estás haciendo para que eso sea diferente. Por eso yo... O sea, recojan la basura, pero yo estoy tirando los vasos en la calle. Mira, por eso yo saludo esta iniciativa y yo estoy consciente que... ¿Qué es lo que pasa con la iniciativa? ¿La saludos? Saludos, o sea, es una forma de celebrarlas. Y no, entonces ahora como él tiene su corbata, mi amor. Entonces, porque entre aquí la correa y el boli tienen el sentir del pueblo, y de los jóvenes en especial. O sea, ellos han crecido en barrios, han tenido contacto con mucha gente, tanto de los barrios famosos y urbanos, jóvenes, que buscan un sueño, y ellos han vivido el sueño dominicano. No sé si existe, pero se puede decir así. Sí, hay un dominican dream. Entonces, yo creo que más que nadie, más que nada, ellos están muy que preparados para... Porque es la parte de la diputación, la parte de las leyes, donde no afecta a todo. No solamente porque los síndicos solamente afectan a un sector, pero las leyes no afectan a todo el país. Buenas tardes. Buenas llamadas, buenas. ¡Eh, chicas, Wilson! ¡Vamos a la canción! Si ellos se mudaran a Pedro, ¿verdad? Tú sabes, ya yo votaría por el odio, por Correa. Lo poco que no lo he tratado mucho, tú sabes. Ok. Pero múdate tú, ¿pa'cá' que es más fácil? ¿Eh? Múdate pa'cá' que es más fácil. No, yo pa' allá, porque yo hago mi actividad, entonces yo no voy a poder coger de aquí a la ciudad. Pedro, van a hacer mi actividad, es que tengo esa actividad de fija. ¡Claro, Mamota tiene su pública! Gracias, Mamota, un beso enorme. Y lo chulo que lo están pidiendo en otro sitio, para que tú veas, nadie profeta en su tierra. Ah, sí. Lo están pidiendo en Predobán, en Invivienda. En Invivienda, pero le corresponde al boli esa zona. Sí, pero, claro, como le dije, es una zona, pero ellos no van a ser síndicos, van a ser diputados. Y tienen todas las cualidades, son morenitos, son feos. ¡Wilson! Ah, pero espérate, yo lo estoy defendiendo. ¡Gloria a Dios! Lo está defendiendo, te lo está comiendo con yuca. Dime cinco diputados lindos ahora mismo. No que son funcionarios, en precandidatura. Y tienen los apodos. Espérate, déjame ver. Lo primero que tú para ser candidato, tienes que tener un apodo que conecte. El boli. DiCaprio. Espérate. Aquí. Ahí tenemos una llamada. Yo estoy pensando a gente bonita que se está candidateando. Buenas tardes. Sí. Hola. 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 Dime, ¿votarías por uno de estos candidatos? Yo votaría por aquí. Ajá, ¿por qué? Lo he visto, es una persona, me gusta su forma. Ah, ok. Y se ve que es preparada, sí. Sí, sí. De lo otro, no sé. El boli no me da confianza. Gracias por tu llamada, mi amor. Es tu parecer, es tu parecer. Mira, está bien, me ganaste ahí. Tengo que buscar la lista de los candidatos, ¿no? Pero la verdad es que yo debo de decir que, sinceramente, yo creo que todos los jóvenes deberíamos de sentir esta motivación y de involucrarse y ser parte del cambio, ¿no?